Y para rendir este homenaje, tengo una invitada muy especial, una mujer increíble y valiente. Además, con ese nombre que tiene, Valentina Maecha, quien es hermana de Freddy Maecha, uno de los 14 jóvenes que esa noche fue asesinado. Esa noche, él adelantaba el almuerzo del siguiente día y decidió salir a comprar lo que faltaba y a fumarse un cigarrillo, pero nunca volvió. Lo siguiente que vino fue como una historia de terror para Valentina, quien además es patrullera de la Policía Nacional y vivía en la misma localidad donde ella prestaba servicio y donde su hermano fue asesinado. Un calvario tremendo ha atravesado esta mujer de 24 años, valiente, valientísima. Ha logrado pasar, atravesar todo este dolor con estoicismo, guardando silencio, evitando muchos momentos incómodos. Y por eso, por primera vez, habla hoy con nosotros en la libreta. Ha tenido momentos muy difíciles en su carrera, pues su hermano murió producto de las balas de tal vez algunos de sus compañeros. Y por eso ha tenido que vivir realmente una historia de superación increíble. Por eso le agradezco infinitamente, Valentina, por estar esta noche con nosotros, por tener el valor, no solamente de reponerte y de enfrentar lo que fue la muerte de tu hermano, sino de haber conservado el uniforme a la altura que lo has hecho. Muchas, muchas gracias. Y bienvenida a esta mesa capital que hoy le quiere rendir un homenaje a tu hermano y a las 14 víctimas más. Porque lo que tú has hecho es digno de ser reconocido por el país. Bienvenida. Valentina, cuéntanos un poco cómo es el entorno en el que creciste y cómo fue tu infancia. Nosotros somos una familia de Cúcuta, Norte de Santander, conformada por mi mamá, que es ama de casa. Mi papá trabaja como transportador de carga pesada. Y somos cinco hermanos. Soy la única mujer, la mayor, de cuatro hermanos. Mi mamá siempre ha estado con nosotros en nuestro caminar, hasta que cada uno cogimos nuestros propios caminos. Mi papá nos ayudó a escoger y a ayudarnos monetariamente y emocional para ver qué queríamos cada quien, el camino que queríamos tomar. Tú siempre quisiste ser policía. Me contaste alguna vez cómo fue eso. ¿Por qué querías ser policía? Quería ser policía porque veo a mis tíos que son policías y me enorgullece que ellos son siempre que, mire, hago esto, me tocó trabajar con el alcalde. Hoy una persona me dio un pan en gracia de lo que él hizo. Y mi abuelo, mi nono, también fue agente de la policía y era el que todos los días me daba esa motivación cuando estaba en la escuela. ¿Cómo era el nono? Mi nono es el abuelo. Siempre me llamaba que, me decía que estaba orgullosa de mí, que de tantos nietos, en total somos 24 nietos, y que la única mujer que tuvo esa valentía, esa gallardía, de entrar a la escuela y de tener una formación tan rígida como la que tuvimos, y que ninguno de sus otros nietos hubiera sido capaz de entrar a la escuela. Y entonces tú te graduaste del colegio y decidiste ingresar a la escuela de policía. ¿Cómo fue llegar a esa escuela? La única mujer, pues, consentida también por ser la única mujer de la casa. ¿Cómo fue ese cambio de vida? No, totalmente diferente. Yo estaba muy contenta, pero mi papá, desde que me llevó a la escuela y hasta que se fue, fue llorando. Y mi mamá, pues, estaba contenta también que estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Hasta que todos los días los llamaba y con esa motivación, papi estoy contenta, mame estoy contenta. Pero eso era lo que a mí me gustaba y es lo que me gusta todavía. ¿Cómo fue la escuela? ¿Qué les enseñan? ¿Cómo fue la formación desde el policía? La formación bastante rígida en cuanto a la disciplina, el deporte, en cuanto al académico. Teníamos que tener un puntaje no básico porque de una vez teníamos que realizar recuperación y no podíamos seguir al siguiente semestre. Si perdíamos alguna materia, igual tenían su recuperación. Si no la pasaba, de una vez lo sacaban de la formación de la escuela porque era un requisito tener un nivel alto de rendimiento académico. ¿En qué año llegaste tú a Bogotá y cómo fue el traslado de tu casa, o bueno, de la escuela para ese momento, a llegar a esta ciudad, digamos, tan grande y tan difícil, tan fría y hostil? Llegué en el 2016, me presenté acá en la ciudad de Bogotá a hacer proceso de incorporación. Un año completo haciendo proceso, exámenes médicos, psicológicos, todos los exámenes en general. En el 2017 ya estaba en la escuela Fusagasugá haciendo completamente el proceso de formación y en el 2018 salí trasladada a la ciudad de Bogotá. ¿Y a dónde prestaste servicio? ¿Dónde te asignaron, digamos, tu primer servicio? Inicialmente empecé en Usme, trabajando 11 meses. ¿Y qué hacías ahí? En el CAI La Aurora, trabajaba como integrante de patrulla. ¿Y qué hace un integrante de patrulla? Trabajábamos en comunidad con la ciudadanía. En cuanto a los motivos de policía, si tenían algún requerimiento, nosotros estábamos dispuestos en atender, que muchas veces la ciudadanía no nos pagaba de la mejor manera, pero nosotros siempre con la mejor actitud para resolver las inquietudes. ¿Qué es lo que más te gusta de ser policía o de esa actividad del día a día? ¿Qué es lo que más te gusta? Al estar con la comunidad, verla satisfecho que la cara, la amabilidad que tiene una persona al ver que le puede solucionar alguna pregunta o le puede ayudar a dar una respuesta cuando ve que se encuentra en un problema y no tiene quien o quien la asesore para poder darle una solución. Muchas personas que se incorporan a la policía explican que tienen un gusto, digamos, por las armas y por la vida de milicia. Pero tú siempre me has contado que lo que a ti te llama la atención y lo que te gusta es prestar el servicio a la gente, la actividad con las comunidades. Cuéntanos un poco de esas actividades que te hacen feliz y que te llenan el alma cuando estás con tu uniforme. Las actividades que realizamos de prevención en cuanto a la comunidad, que eran actividades pedagógicas, bailar con las personas de la tercera edad, en las actividades del Día de la Madre, las actividades que teníamos para ellas era darles un pequeño detalle, pero era ver la sonrisa tan grande que tenía acá estas mujeres que estaban en las actividades. En cuanto a las fundaciones de niños especiales, que lo veían a uno con ese uniforme y los niños decían, yo quiero ser policía y le cumplimos el sueño a uno de los niños que fue, así fuera, ponerle una bisbolera y mi chaqueta que se la di para que se la pusiera y ver que él tenía la chaqueta, la bisbolera y le dimos un muñequito y decía, soy policía. Se le cumple el sueño. Valentina, después de Aures, ¿de dónde fue que prestaste servicio? En Usme. En Usme. ¿En qué cae? En Usme, cae la aurora. En la aurora, perdón. Y de ahí, ¿a dónde te enviaron? Ahí pasé para Suba, cae el rincón. Que es una localidad, digamos, compleja, grande, con situaciones muy tensas, digamos, por los contrastes. ¿Cómo fue el tiempo que estuviste ahí en Suba? Pues desde el principio que me trasladaron para allá fue, como decir, mi actitud baja de ánimo. No quería ese cambio que tuve de la noche a la mañana porque duré muy poco tiempo en la anterior estación. Cuando normalmente uno, pues el pensado que uno tiene son dos años en una misma estación o en una dependencia, duré 11 meses cuando salí trasladada y sí, fue como desde mi parte como con esa mala actitud de que por qué allá, por qué me trasladaron y más para el CAE donde me había enviado, que sí, para aquí caí, yo caí rincón. Uy, no, ese CAE muy pesado. Todo el mundo ya te advertía que el CAE era un CAE difícil. Sí, señor. ¿Y tú te trasladaste a vivir también a Suba? Sí, señor, yo me trasladé para Suba porque vivía en Usme y de Usme a Suba me quedaba muy lejos.